Soy Ronald Verde Soto y el día de hoy vamos a hablar de la mediación como un sistema alternativo a la solución de conflictos. El artículo 43 de la Ley de Arbitraje y Mediación vigente desde diciembre de 2006 en el Ecuador define a la mediación como un procedimiento de solución de conflictos por el cual las partes, asistidas por un tercero neutral llamado mediador, procuran un acuerdo voluntario que verse sobre materia transigible de carácter extrajudicial y definitivo que ponga fin al conflicto. Con la implementación del Código Orgánico de Procesos COGEP en mayo del 2015, se pretendía que se redujera la duración de los juicios que se extendían entre 3, 5 y 10 años para que se solucionaran en un máximo de 13 meses. Lamentablemente, la llegada de la pandemia y una insuficiente existencia de juzgados y tribunales a nivel nacional ha determinado que los tiempos de duración de los juicios regresen a su estado anterior. A pesar de que el Ecuador es uno de los precursores a nivel latinoamericano en promulgar una normativa en el que se establece la mediación como un sistema alternativo a los procesos judiciales, en el que se puede obtener un acta de mediación como en el mismo rango de una sentencia ejecutoriada, pasada por autoridad de cosa juzgada de última instancia, las personas, por desconocimiento o por desconfianza, no acuden a resolver sus conflictos en los centros de mediación. La ventaja de la mediación en comparación al sistema convencional de administración de justicia, además del tiempo y el ahorro de recursos, radica en que las partes que intervienen en el proceso pueden llegar a acuerdos que satisfacen la necesidad de las dos partes y no se deja la resolución del problema a un tercero, llámese juez, tribunal o árbitro. Disfruta al máximo, ven a Cayambe. Alcaldía de Cayambe.